Si no te pago, soy una joven linda La adoro tanto que no puedo estar sin ella El bello nombre de esa dama es Carolina De las mujeres para mí ella es la más bella En cuanto te pago, soy una joven linda La adoro tanto que no puedo estar sin ella El bello nombre de esa dama es Carolina De las mujeres para mí ella es la más bella Carolina, venga mi vidita mía Carolina, no dejes que yo me muera Carolina, sí que me pasó los días Me triste si vi con el corazón en pena ¡Epa! ¡Esto es cumbia! ¡Cumbia! Y ahora de cuando José también hace poza Juana Que me hicieron conocer a mi Carolina dorada ¡Ey! 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 Carolina y bella veracruzana La conocí en finote pa' Oaxaca Nunca pensé que una muchacha mexicana Tenerla a mi lado me hiciera tanta falta Mi Carolina y bella veracruzana La conocí en finote pa' Oaxaca Nunca pensé que una muchacha mexicana Tenerla a mi lado me hiciera tanta falta Carolina, venga mi vidita mía Carolina, no dejes que yo me muera Carolina, sí que me pasó los días Me triste si vi con el corazón en pena La conocí en finote pa' Oaxaca Mi amigo, este abarca a roditos Nunca dejes que yo sufra Que me mate este dolor Que mi paz tiene la cura Y la medicina es tu amor ¡Ey! 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 ¡ Tienes que tener el corazón de acero Porque no te da cuenta el desprecio que me hace Tienes que tener el corazón de acero Porque no te da cuenta el desprecio que me hace Como sabes que te quiero Te burlas de mi pesar Si tu corazón es hierro Yo forjaría con quitarte Pero invita a que el papá hervió Que no te paga con mal Corazón de acero Porque eres así Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Esa es la corrió De Berlusino Salamé Boca Boca ¡Pero acero!" Tienes que tener el corazón de acero Perdona vida, metí que estoy insultando Tienes que tener el corazón de acero Perdona vida, metí que estoy insultando Pero es que te quiero tanto Por mi Dios santo del cielo Que si piden los tesoros Que dejo el rey Salomón Te prometería hasta el trono De la tierra el faraón Corazón de acero Porque eres así Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Los aplausos son para los novios mi gente Fuerte los aplausos Estamos de fiesta Y ellos